hola a todos tele 5 cancela cuentos chinos definitivamente tras sumar las audiencias bueno pues esto veníamos ya dos semanas diciendo que cuánto tiempo y ven a aguantar con datos de un 6 15 no ha remontado desde el primer programa no iba bien y han decidido cancelarlo de forma repentina no va a haber un programa de despedida ni nada ayer fue el último programa y ya se hacen eco todos los medios tele 5 ha sido el que ha dado la noticia en su gabinete de comunicación esta misma tarde un movimiento dicen bastante sorprendente por parte de tele 5 si tenemos en cuenta que de forma habitual nunca se pronuncia de tanta gente o sea tanta gente mente de una cancelación bueno pues esto se venía se venía sabiendo yo pensaba que le iban a dar un poco más de margen que se iba a intentar hacer más cambios a ver si funcionaba pero no definitivamente pues ayer fue el último programa de cuentos chinos pues otra vez que jorge se va así sin despedirse porque en esta ocasión es que no le han dado opción ni de despedirse y no lo sé si esto se va a repetir con otros programas que tampoco están dando los resultados que se esperaban que cuestan mucho dinero muchos invitados muchas horas y no tampoco están dando resultados veremos a ver si esto también se repite por ejemplo con el programa de ana rosa o con otros programas o es sólo por jorge bueno la cadena viene mucho tiempo arrastrando una crisis y sabíamos que esto de jorge no lo iba a arreglar y lo de aire tampoco y bueno pues esto esta ha sido la noticia de esta tarde no sé cómo se lo habrá tomado jorge pues supongo que no le habría hecho gracia ya se iba a él haciendo la idea vamos sabéis que en la el blog que publican lecturas pues más o menos él ya se estaba haciendo la idea de que esto iba a terminar así y bueno pues veremos a ver si le dan otro programa a jorge si este el último programa en tele 5 tiene contrato con la cadena pero bueno por ahora con la crisis que hay en todo en todo vamos no creo que ni este ni otro programa vaya a funcionar pues nada una pena para la gente que le gustaba parece que era poca porque los datos de audiencia eran pésimos la verdad si os ha gustado el vídeo no olvidéis dejar vuestro like dejarme algún comentario qué opináis de todo esto y si no estáis suscritos es tan sencillo como suscribirse activar la campanita en la opción de todas y te avisa de todos los vídeos gracias adiós